Esta viernes tal como se había previsto, el programa de fiestas se dio cumplimiento a la realización a la conocida Noche Caldense, la misma que se desarrolló en las inmediaciones del Parque Central. Con la participación de artistas locales, fue como se desarrolló este programa organizado por el municipio del Cantón Calvo. Posterior a esto, se finalizó con la Orquesta Constelación Dinamita de Colombia. ¡Gracias!